Para el amanecer en esta habitación Estoy cayendo en este peligroso mundo Nunca puedes decirme nada Tu silencio lentamente me mata Si no estás aquí, mi cielo está gris Quiero estar un día lejos de ti Estoy amándote Mi amor te duele, no lo puedes entender Que es tuyo que me duele De verte ser y sentirte ajena a la vez Que peligroso mundo Que peligroso mundo Que peligroso mundo Que peligroso mundo Estoy amándote Mi amor te duele, no lo puedes entender Estoy amándote De verte ser y sentirte ajena a la vez Mierda la calma, duele el alma Pensar que algún día te podría perder Amándote Mi amor te duele, no lo puedes entender Estoy amándote Mi amor te duele, no lo puedes entender Mi espina que me lleva Amándote Mi espina que me lleva Amándote Bueno, vamos a darle un viva los doyos fuertes ¡Viva los doyos! ¡Viva los doyos!